Para preparar estas galletitas para perritos estaré utilizando 3 zanahorias grandes, agua la que sea suficiente para ponerlas a cocer a fuego medio alto aproximadamente entre 40 a 45 minutos o hasta que estén blanditas. Es entonces cuando les voy a retirar el agua y comenzaré a aplastarlas muy bien. Esta es la harina que voy a utilizar, es harina integral, una taza y media. Con una cuchara voy a comenzar a revolver todo esto y cuando ya no pueda continuar con la cuchara con mis manos bien limpias voy a revolverlo muy bien hasta formar esta masa. En este momento está pegajosa, me voy a lavar muy bien las manos y voy a espolvorear una superficie y aquí mismo voy a poner ese trozo de masa. Lo que voy a hacer a continuación es estirar, se puede trabajar simplemente con la mano pero si lo desea también se puede utilizar el rodillo como yo lo estoy haciendo. Es más o menos así de este grosor que tiene que quedar, no muy delgado. El tamaño y la forma varía, yo estoy utilizando esta tapadera bien pequeñita, si usted tiene molde para galletitas todavía le van a quedar más bonitas. Estas galletitas yo las voy a preparar en un sartén, si usted lo desea las puede hornear, pero aquí tengo el sartén el cual lo tengo a fuego bien bajito. Lo dejé precalentar por 10 minutos y le puse papel para hornear para que no se vayan a pegar. Luego de colocar todas las galletitas en el sartén, las voy a tapar y estaré dejándolas cocinar aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Luego las destapo y si usted quiere que le queden más tostaditas, en este momento les puede dar vuelta y cocinar por 5 minutos más. Pero no es necesario, yo simplemente las cocino y luego las pongo en una rejilla para que se enfríen. Y estas galletitas ya están listas, si usted desea hornearlas las puede poner a 350 grados Fahrenheit aproximadamente por 12 minutos. El momento de la verdad se ha llegado, se las voy a dar a probar a mi perrito para ver si le gustan. Coco, Coquito, vení mi amorcito. ¿Querés una galleta? ¿Quién es una galleta?